Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema Literatura del Realismo. Contexto histórico. A fines del siglo XVIII en Europa sucedió la llamada Revolución Industrial, hecho que, unido al liberalismo económico promovido por Adam Smith, originó la consolidación de un nuevo sistema económico denominado capitalismo. Justamente en su obra científica, La riqueza de las naciones, están sentadas las bases del capitalismo moderno y defendía el libre mercado. El capitalismo permitió que las empresas conocieran una prosperidad hasta entonces inusitada. Las actividades comerciales se intensificaron y las ganancias eran enormes. Además, aseguraba que el bienestar social se garantizaba con el crecimiento económico y la libre competencia. Sin embargo, como contraparte se agudizaron las diferencias sociales y económicas. Había una clase burguesa rica y poderosa, mientras que los obreros trabajaban en condiciones alarmantes y vivían en la miseria. Esta situación originó la reacción de los intelectuales de la época. Uno de los principales críticos del capitalismo fue el filósofo alemán Karl Marx. Las nuevas condiciones en que vivía Europa durante el siglo XIX generaron una nueva forma de pensamiento que se trasladó rápidamente al arte. La fantasía, el mundo de los sueños, el exotismo, la evasión de la realidad y el individualismo propugnados por el romanticismo cedieron su lugar a una nueva corriente que pretendía reflejar la realidad de manera objetiva. Es así como surge el realismo. Es un movimiento literario que surge en el siglo XIX en Francia, como una reacción a los principios del romanticismo. El naturalismo es su versión más exagerada. Características Número 1. Pretendían reflejar la realidad en forma exacta. Trataban de poner los pies sobre la tierra, por ello trataban temas de la vida cotidiana. Dejaron a un lado la fantasía y los sueños. Lo que buscaron era reflejar tal cual lo que se vivía en la vida diaria, con sus pros y sus contras. Reflejarlo de forma exacta, sin exagerar. Número 2. Minuciosidad en la descripción. La literatura pretendía ser un espejo de la realidad, demandó una amplia documentación. Se pretendía mostrar la realidad tal cual en sus obras. Para esto utilizaban la descripción. Eran muy minuciosos en la narración de cada uno de sus detalles. Número 3. Uso de lenguaje cotidiano. Se requería recoger el uso cotidiano del lenguaje con sus coloquialismos y exabruptos, libre de formas refinadas o usos retóricos. Para plasmar la realidad, se pretendía también mostrar cuál era el lenguaje que se usaba en la vida diaria, sin adornos y sin expresiones. Y la técnica que ellos usaron para plasmar fielmente la realidad es el narrador objetivo. Es el más adecuado cuando se desea reflejar la realidad tal como es. No participa en la trama de la narración. Todo lo ve desde fuera y solo da su punto de vista. Por eso la narración se hace en tercera persona. El narrador objetivo puede ser omnisciente y observador. Representantes de la literatura del realismo. En cuanto a las novelas, en Francia está Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert. En Rusia, Fyodor Dostoyevsky, Leon Tolstoy. En los cuentos, en Inglaterra está Charles Dickens. Y en Rusia, Anton Chekhov. A ver, pasemos a algunos representantes más destacados. En esta oportunidad solamente voy a tocar dos, aunque la mayoría son importantes. Fyodor Dostoyevsky, 1821-1861. Es el representante... Mmm, otra vez. Fyodor Dostoyevsky, 1821-1861. Es uno de los... Es... Fyodor Dostoyevsky, 1821-1861. Es uno de los grandes representantes del realismo ruso. Su vida está vinculada con la miseria y el sufrimiento, lo cual posteriormente reflejaría en su obra. Adoraba a su madre, pero quedó huérfano de ella. Su padre era un alcohólico perverso y muchas veces deseó su muerte. Forma parte de un grupo de intelectuales que clandestinamente discuten las ideas de los escritores socialistas, lo cual estaba prohibido en la Rusia zarista. Debido a sus actividades políticas, fue desterrado a Siberia, donde contrae la epilepsia, enfermedad que lo atormenta por el resto de su vida. Enfermo y perseguido por las deudas contraídas, abandona a Rusia. Estando en el extranjero, tiene su mejor producción literaria. Algunas de sus principales obras son El idiota, El jugador, Los hermanos Karamazov, una obra conocida, y una clásica, Crimen y castigo. Características de sus obras Bien, continuemos con Gustave Flauber, 1821-1880 Es uno de los máximos representantes del realismo francés. Fue hijo de un médico. Su propósito era estudiar derecho, pero su salud deteriorada impidió que logre su objetivo. Entonces se dedica a la literatura. Viajó por Grecia y el oriente, lo que le sirvió para configurar los escenarios de dos de sus novelas. La publicación de su primera novela, Madame Bovary, ocasionó que se vea envuelto en un escandaloso proceso legal, acusado de haber escrito una novela inmoral. El escritor salió absuelto del proceso, pero se opacó el lanzamiento del libro. Flauber tuvo una vida tranquila, pasó sus años en el campo debido a una dolencia en el sistema nervioso. Algunas de sus obras son La educación sentimental Un corazón sencillo Y su obra más reconocida, Madame Bovary Características de su literatura Número 1. Es cuidadoso y minucioso, logrando así una prosa de alta calidad 2. Los personajes de Flauber son descritos con precisión, tal como aparecen en la realidad 3. Se documentó durante años para escribir sus novelas, pues pretendía analizarlas a través del método científico Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación desarrollaremos unas cuantas actividades. Cuídense mucho Hasta luego